Hola, bienvenidos al canal Un Día Más. Hoy os traigo el maquillaje de este Santa Claus Zombie, que es para un concurso de Instagram de maquillaje. Así que así empezamos y vamos allá. Empezamos aplicando una base de maquillaje clara, muy clara, en este tono como veis me queda como si fuese un fantasma. Es el tono número 2, Ivory Dells de Mary Kay. Y la vamos a aplicar por la mitad de nuestro rostro y también por parte del cuello. Y después con un maquillaje graso, el que uso siempre con la baseja, ya sabéis, el tono 1001 de Grima, voy a hacer estas líneas que van a hacer nuestras arruguitas para así simular la vejez de Santa Claus. Con el mismo pincel, pero ya limpio, lo que vamos a hacer es ir difuminando estas líneas hacia los lugares que corresponde para hacer eso claro y oscuro. Y de esta manera dar profundidad a las arrugas y que parezca real. De esta misma manera lo que vamos a hacer es aplicar un graso blanco. Yo en concreto no tenía graso blanco así que lo que usaba ha sido agua color blanco. Pero si tenéis un graso va a funcionar mucho, mucho mejor. Lo vamos a poner en los sitios donde deberían las esas iluminaciones y así de esta manera dar mucho más realismo a las arrugas y hacer que realmente parezca que tenemos esos pliegues de vegetorio. También como veis aquí le estoy dando unos toques blancos en la parte del centro del entrecejo y también me he maquillado la ceja para que así también después más aspecto de canoso. Retoco un poquito los tonos marrones que al difuminar se ha difuminado demasiado y quiero que se me marque un poco más la arruga. Y maquillo las pestañas también con agua color blanco para dar ese aspecto pues de más mayor. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un algodón en la parte del ojo para hacer como que ya se nos nota un poco más el hueso al haberse quemado esa parte de la cara. Así que lo pongo con un poquito de mastic. Este es el Super Wim de Meltron. Mentira, de Criolan. Y vamos aplicando ahora capitas de papel higiénico y de látex. Primero aplicamos con una esponja en látex y seguidamente vamos a poner papel higiénico que lo dividimos en dos para que sea mucho más fino y vamos arrugando y aplicando látex y así sucesivamente. Como veis el látex no hace falta, el látex no, el papel no hace falta que lo pongáis perfecto sino que simplemente lo vamos poniendo y si se nos arruga pues no hay ningún problema y si se nos parte pues igualmente no hay ningún problema porque de hecho nos va a quedar más realiza porque va a parecer que tenemos lo que es la piel levantada y rota por algún sitio. Por la parte del cuello lo que voy a hacer es con unos cachitos de fieltro rojo voy también a pegarlos con látex para que así parezca que son jirones de la ropa que al quemarse pues se ha derretido y solamente quedan algunos cachitos. Comentaros que lo que llevo puesto en la cabeza es en vez de tener un puesto una calva artificial, una calota como la llamamos en maquillaje, lo que tengo puesto es papel film que de esta manera pues es mucho más fácil de retirar y mucho más barato. En la parte de la cabeza también pongo estos jirones de tela para que parezca que lo que es el gorro de papá noel al quemarse pues ha dejado nada más que algunos cachitos al igual que he hecho antes la parte del cuerpo. Y ahora con agua color negro voy dando unas profundidades en todas las cavidades que veo ya una vez que esté el látex seco y voy dando pues esas profundidades como os comentaba en la parte que veo más oscura, más oscura no, más hundidas de la piel que hemos creado falsa. La parte del ojo también la voy a pintar de negro porque la parte del ojo es una piel mucho más fina con lo cual se quema mucho antes y se pone mucho más oscura antes. Ahora con agua color rojo voy a dar una base por todo lo que estáis viendo en blanco, lo vamos a pintar de rojo y si os pasáis por la parte negra y se mancha no hay ningún problema, de hecho os va a quedar bien porque se van a mezclar los colores y no va a ser tan perfecto. Con pelo, este pelo realmente creo que es como una lana fieltrada y es que me compré un gorro que voy a usar un poco más adelante, un gorro de mamá noel que tiene las dos trenzas blancas y como las dos trenzas no me hacían falta las he cortado y con esas mismas trenzas lo que he hecho ha sido usarlas para poner como si fuesen pelos de papá noel. En la parte quemada solamente he puesto algunos mechones como que se ha quemado y le quedan nada más que algunos mechones de pelo y en la parte de papá noel que está bien por así decirlo lo que estoy haciendo es la parte de la barba. Aplicamos late y vamos poniendo la barba falsa. También la parte del pelo y como veis la verdad que con un solo producto que me costó 0,62 céntimos lo que es el gorro que aquí ya me lo estoy pegando con látex también que lo he roto pues he tenido látex para lo que es la parte del gorro y también lo que lo he usado para la parte del pelo. Así que las dos trencitas esas que venían me han venido perfectos. Con agua color negro lo que hago es arañar lo que es un poco toda la parte del gorro para que parezca que está mucho más sucio, más quemado, que tiene hollín. Y ahora con un poquito más de pelo y un poco de látex voy a hacerme la ceja de papá noel así bastante grande, poblada y también le pongo agua color negro por toda la parte del pelo para que sea pues mucho más ahumado por así decirlo. Ahora lo que estáis viendo es que me aplico aloe veran gel para que todo brille porque cuando una persona se quema brilla bastante se queda pues así como fringosito de todo lo que es todo el líquido, toda la sangre. Así que va a dar un efecto muy chulo. Si no tenéis pues podéis aplicar un brillo de labio transparente que tengáis o rojo del color que queráis. Y ahora lo que voy a hacer es aplicarme con una esponja de textura que como ya sabéis yo lo que uso es un filtro de pecera. Voy a aplicarme sangre artificial por toda la herida. Aparte también por las heridas también lo voy a poner por la parte del gorro y también por la parte de la cara que está bien de Santa y también por la parte de la fecha. Y nada, así es como queda nuestro maquillaje de Santa Zombie quemado. Espero que os guste, la verdad que a mí el efecto me parece muy muy chulo y me ha gustado mucho hacerlo. Y no sé, creo que queda bastante bien y que es una vuelta de tuerca a Santa Claus porque si siempre entras por la chimenea algún día tendrá que quemarse. Por cierto, ¿has visto mi último vídeo? Si no es así ya sabes, pásate, suscríbete, dale a like y sígueme en todas las redes sociales.